La civilización Pero no es tan bella la civilización cuando la miramos de cerca Pues entonces descubrimos que desde que legitimamos la obediencia a la autoridad amenazante Nuestra historia se ha vuelto un río de sangre Y ya solo conocemos seres humanos domesticados Los mitos nos cuentan que caímos del paraíso Y algunas feministas imaginan que fue mejor el mundo Cuando la tierra era un jardín y sus habitantes una sociedad Aglutinada por el espíritu de las mujeres Pero sospecho que aún en los tiempos de la sociedad matrística prehistórica Obedecíamos ya al espíritu tribal Y cuando una tiranía de grupo Paralizante Paralizante Nos domesticaba y limitaba Pareciera que se revelaron los hombres Como no los recuerdan los mitos de Perseo y la Borbona O el de Apolo del que se dice que mató a la gran serpiente Apoderándose del oráculo De la gran diosa de la tierra Parece que solo antes de todo aquello fuimos felices Y que por más que solíamos morir de hambre y frío Nos manteníamos solidarios Igualitarios y justos Pero ya hace mucho tiempo desde que nos volvimos Infelices y egoístas Viviendo según el paradigma patriarcal De una autoridad violenta idealizada Que ni siquiera percibimos Aunque nos convendría instaurar El paradigma triunitario Del abrazo a tres entre el padre La madre y los niños En la familia sana Así como en la familia interior De las tres subpersonalidades En nuestra mente tricerebrada El padre que mira al cielo La madre que mira a la tierra Y el niño interior Que en su vuelo mira hacia adelante El padre que manda sin mandar Porque comprende e inspira La madre que cuida sin cuidar Porque ama El niño que actúa sin actuar Porque es puro movimiento Reconocían los hindúes Estos tres principios universales Como Brahma el creador Vishnu el protector Y Shiva el señor de las transformaciones Y otros hablaron de la santa energía La santa inercia Y la santa neutralidad Que podemos también reconocer en la tríada De la inteligencia El amor Y la sabiduría orgánica Del instinto Pero nuestra cultura deteriorada Hemos perdido el amor materno Y desdeñado la sabiduría animal y corporal Y solo nos queda la mente empobrecida E insular De un padre que se volvió un tirano Al someter la madre y a los hijos Convirtiéndose en un fantasma represor Enemigo de la vida Pero es hora ya De que comprendiendo los daños Que nos ha causado El espíritu despótico y violento Y represivo Del padre absoluto Nos volvamos liberadores del amor Y amantes de la libertad Para así pasar del paradigma patriarcal Al paradigma trinitario Holístico De un abrazo a tres Entre el padre La madre Y el niño En la familia En nuestras mentes En nuestros valores Y hasta nuestras formas de gobierno El mando central El mando tribal democrático Y el mando anárquico o autárquico De cada cual sobre sí mismo Entonces podríamos decir No solo padre nuestro Sino que madre nuestra Y atear uno niño nuestro Y sobre todo ser triple Que eres lo más nuestro Aparte de la vacuidad A la que todo pertenece Porque todo lo contiene Y a la vez regala Y a la vez regala El tres besos es nuestro Se predica sin cañón Y sin campana Decía mi amigo y mentor Totila Albert Y añadiría hoy Que sin poder Ni propaganda Ni dinero Pues no se predica Y ni siquiera se enseña Sino que es Simplemente Se lo permite Como el orden natural Que aparecerá Cuando dejemos de predicar De enseñar Forzar Pretender Y reconociendo nuestros errores Así como nuestra impotencia Nos rindamos a un orden diferente Del que hemos venido Estableciendo En nuestra Ignorancia Arrogante Pero que digo ¿Acaso hay alguien Que pueda hacer algo Frente al poder patriarcal Que nos viene arrastrando Hacia el abismo? ¿Podemos hacer otra cosa Acaso Que tener fe En que ya la catástrofe Del orden mundial Que hemos creado Bastará Para liberarnos De manera semejante Como en nuestra vida individual La muerte del yo falso Es la condición suficiente Para que nos regeneremos Tengamos esperanza entonces En el naufragio De la nave patriarcal A la que alguna vez Nos entregamos Y estemos preparados Para dejar atrás Lo conocido Confiando más bien En el abismo Del que procedemos Que todo nos ha dado Pero al que hemos traicionado En nuestro miedo Y nuestra voluntad De sobrevivir A toda costa Y así como en el libro Del éxodo Se encaminaba Precariamente El pueblo peregrino Hacia la tierra prometida Siguiendo a Dios Que se le aparecía Como llama O como columna de humo Esperemos que Una vez colapsada Nuestra economía Y su despotismo Tengamos también Tengamos también La sutileza De interesarnos En las señas De una conciencia superior De una conciencia superior De una conciencia superior De una conciencia superior Gracias por ver el video